de salarios mínimos con el tercer mundismo tan fuerte que están más probables de ver un avistamiento ovni que tener una propiedad bueno, así es la vida que les cuento, pero hey, ya estallaron más guerras si tuviera un dólar por cada guerra que se ha desatado en los últimos 5 años tendría 2 lo cual es poco, pero preocupante así que bueno, vamos a hacer lo que vendría siendo el ranking de los 15 mejores personajes del juego antes de comenzar recuerden, este es un criterio basado en la utilidad y el poder de los personajes pero en realidad no se deberían rankear, es algo que siempre les he mencionado en los tier lists ¿por qué? porque cada uno destaca en diferentes modalidades no vas a comparar por ejemplo al Capitán América con Black Panther vas a decir Black Panther es mucho mejor en jefes que el Capi, sí pero por ejemplo mandas al Capi en PvP y se come con patatas a lo que vendría siendo Black Panther entonces básicamente les digo, es una forma como curiosa de mencionar los personajes más importantes del juego más que los mejores, por decirlo de una manera, pero bueno voy a mencionar 10 menciones honoríficas antes de que entremos en el top 15 para que más o menos haya una variedad, pero bueno una vez dicho eso, vamos a comenzar en el número 25, casi al último y por encima de Ant-Man he colocado a Hulk con el uniforme de Fierce Salt el personaje actualmente no es muy destacado pero sobresale en lo que vendría siendo los modos de PvP más que nada en jefes ya se quedó demasiado atrás en comparativo a otros personajes pero es el personaje más duro de derrotar del juego junto con Jin en el tema de jefes, claro, por la supervivencia que tiene al ser una regeneración constante es el personaje que mejor CTP le va de regeneración al igual que el de ajuste y aparte de eso, es un personaje muy pero muy bueno en batalla de otro mundo cuando los demás no están mermados bueno, cuando los demás están mermados, disculpen es bastante bueno en lo que vendría siendo duelo dimensional y conquista y pues obviamente es competente en lo que vendría siendo jefes te podría hacer una fase de nul 95 en cuánto quieres unos dos minutos, no es nada despreciable en realidad el personaje desgraciadamente pues como les digo es el personaje que cada actualización se va hundiendo más en vez de salir del hoyo, como puede ser el caso de Moon Knight que cada actualización que sale, creo que sale menos del hoyo pero bueno, Hulk en el puesto 25 puesto 24 Capitán América con el uniforme de Back to the Classic en este uniforme el Capitán América es uno de los mejorcitos personajes de combate ya que sobresale bastante pero bastante en jefes es un personaje híbrido pero más tirándole al PVE claro que sí, es muy bueno en AVX promedio, podríamos decir podría llegar incluso a los 13 millones con unas buenas manos y mucha fe y en PVP es donde más sobresale ya que incluso puede ser mejor que el propio Hulk claro, hablando de duelo dimensional en batalla de otro mundo es otro cuento en realidad es bastante bueno en conquista y es un tanque muy pero muy bueno por el momento necesita una mejora ya que este uniforme es bastante promedio es un tier 4 bueno pero simplemente es eso un tier 4 bueno es decente más no magnífico así que vamos a continuar en el número 23 he colocado a Blue Dragon Blue Dragon con el uniforme de lo que vendría siendo Defensores del Templo Lunar es un uniforme bastante promedio es un tier 4 ya de los viejitos básicamente de los primeros del juego por lo que es bastante deficiente en otras modalidades su fuerte más que nada es jefes y lo que vendría siendo el tema de conquista ya que es un personaje PVE bastante bueno en el tema de batalla de otro mundo y de conquista y en jefes es pues relativamente bueno le va bastante bien el CTP de Justiciero es un personaje muy pero muy fuerte en jefes pero desgraciadamente su utilidad es muy poca desgraciadamente es un detonante mujer por lo que este tipo de personajes siempre nacen muertos cuando son detonantes mujeres siempre nacen muertos en el juego así que bueno básicamente es eso es un personaje bueno pero hasta ahí lo coloco más que nada porque puede one shotear Endormammu y hasta ahí no como Sharon Royale obviamente pero es decente así que bueno puesto 23 puesto 22 Thor con el uniforme de Thor Love and Thunder el Spryker de preferencia es muy inferior en poder a lo que vendría siendo Blue Dragon pero es un personaje que se ocupa demasiado en jefes si ustedes le juegan mucho al competitivo de jefes este personaje es obligatorio ya que por ejemplo ahorita mismo estoy en fases de Mephisto y fases de lo que vendría siendo este Mephisto Null y lo que es este Kang y ocupo a Thor en las tres entonces imagínense ya en fases altas es un personaje que se ocupa demasiado es bastante pero bastante bueno en jefes es más o menos nivel Iron Man sino superior y ya pero la ventaja que más tiene el personaje es que es el mejor Spryker para el tema de ABL subiendo demasiados puntos en comparativa con otros Sprykers para esta modalidad muy pero muy bueno por el momento es el mejor Spryker veremos si alguien lo va a reemplazar próximamente o no pero vale bastante la pena que lo suban ya que también es un universal héroe bastante competente en el tema de ABL tal vez no tanto pero es competente simplemente así que bueno en que vamos vamos 25, 24, 23, 22 puesto 21 Profesor X con el uniforme de lo que vendría siendo Consejo del Silencio bastante promedio el Tier 3 realmente su fuerte es jefes pero el personaje es muy papel logra sobrevivir por la habilidad número 1 que le daba la ventaja del I-Friend y entonces eso es lo que evita que jefes como Mephisto por ejemplo lo maten de un golpe ya salió bastante del meta realmente lo pongo porque es muy pero muy fuerte en jefes exageradamente fuerte en jefes y muy fuerte en ABL aunque ya es barrido del meta por un personaje que veremos más adelante bastante bueno pero bastante costoso así que actualmente es más un lujo que una necesidad así que bueno en lo que vendría siendo el puesto 21 el Profesor X y pues claro que sí como debe de ser en el puesto 20 Black Panther no lo pongo más arriba en realidad porque el personaje siento que ahorita mismo no se lo va a ganar así que bueno espera un momento déjenme verificar que sea sí, 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 sí ok Black Panther actualmente este puesto lo voy a compartir entre Black Panther y Moon Knight ya que Moon Knight va a recibir una mejora con lo que vendría siendo la colección ya que puede incluso aumentar 10 de Perfo y lo que vendría siendo pues el aumento de la mejora de todos los ataques con la colección de los Midnight Suns los Hijos del Sol así que básicamente puede ser un puesto compartido entre él y lo que vendría siendo Black Panther mientras no vea pruebas donde hay una cuenta con la colección completa este puesto se lo daré a Black Panther como el mejor combate del juego junto con Otto ya que este es el mejor combate para jefes sin lugar a dudas es un proc relativamente friendly y en ABX es un puntaje muy pero muy decente en realidad es un personaje bastante pero bastante bueno realmente recomiendo que lo suban a él antes que a Moon Knight pero esperen a ver qué tal con la colección cuánto es la mejor que le dan al Caballero Luna y a Scrange también a Scrange es importante ver cuánto le van a dar de mejora así que bueno por el momento le vamos a dar este puesto a lo que vendría siendo Black Panther caso de que no pues igual se lo damos a lo que vendría siendo Caballero Luna pero su versatilidad solo se limita a lo que vendría siendo el tema de ABX más que nada es eso ya que el personaje no sobresale en otras modalidades más que ABX en jefes y en jefes realmente es muy promedio no llega a estar al nivel de otros personajes más top del juego así que bueno 25 24 23 22 21 20 y vamos con el 19 que es un poco olvidado pero realmente es bastante bueno Miles Morales con el uniforme de Across the Spiderverse el personaje realmente es una bomba en jefes y puede sobrevivir más o menos en conquista pero es que es muy papel el personaje realmente es una desventaja muy fuerte que tiene pero las características lo hacen ser un personaje que se puede usar en fases medianamente altas de jefes sin ser tan características específicas como las de Thor pero bueno es bastante bueno realmente es muy pero muy bueno si me lo preguntan desgraciadamente como les digo es un personaje muy pero muy de papel entonces mandarlo a la conquista realmente es un error muy gordo ya que no puede soportar los golpes podría borrar todo el mapa de conquista si quiere si logra sobrevivir pero le reitero es muy de papel y sus pasivas no le permiten sobrevivir en temas de PP así que es la arañita que más decepciona en temas de PP 25 24 23 21 esperen disculpen un momento voy a contar 25 24 23 22 21 20 19 bueno en el 18 voy a poner a Carnage con el uniforme del infierno o alma caída este es bastante bueno en lo que vendría haciendo batalla de otro mundo es un personaje que tiene la característica de tener un artefacto que le garantiza la supervivencia pero ya está bajando considerablemente cada actualización su fuerte es el PP sin lugar a dudas duelo dimensional conquista y batalla de otro mundo sobre todo batalla de otro mundo donde más sobresale y también en jefes es relativamente bueno desgraciadamente como les digo no es la gran cosa es más o menos nivel Capitán América en jefes así que en base a eso está por debajo de personajes como Iron Man que ya ni siquiera entraron en el top así que imagínense por la razón en la que está es el PP primeramente se los recomiendo bastante con un ajuste poderoso así que bueno puesto 18 y puesto 17 la que duró en el meta solamente un día y un pestañeo Spider-Win con el informe de A Course de Spider-Verse mucho mejor que Miles Morales en jefes es una maravilla con un proc relativamente friendly desgraciadamente duró muy poco es muy pero muy buena en ABL y ABX y en PvP y en Duelo Dimensional se defiende bastante pero bastante bien pero sin estar por encima de personajes como Carnage así que la única razón por la que la pongo por encima es por su ventaja de jefes y porque también sobresale en el PvP muy pero muy buena de hecho la recomiendo bastante para los que están empezando en el juego ya que si suben a Luna Snow sin el uniforme veraniego van a sufrir bastante aunque Luna Snow es un millón de veces mejor no recomendaría subirla si no tienen el uniforme veraniego más que nada así que bueno en el 17 lo que vendría siendo Spider-Win y en el puesto 16 y ya casi aceptándonos al top que queremos ver Gamora con el uniforme de Guardians of the Galaxy volumen 3 es muchísimo mejor en todo el sentido de la palabra Spider-Win es un proc todavía más friendly que el de la propia Spider-Win y sobresale en todo más que las propias Spider-Win desgraciadamente en PvP no tanto pero bueno la ventaja del PvE por eso mismo la pongo por encima de Spider-Win repetí mucho Spider-Win Spider-Put digo este así que bueno muy buena simplemente voy a decirlo así ya no vale la pena subirla pero realmente tiene que estar muy arriba porque es uno de los mejores tier 4 del juego en el tema de jefes si eres competitivo en jefes tienes que subirla porque es alienígena y los alienígenas mujeres ocupan bastante en lo que vendría siendo fases muy específicas sobre todo de Kang y lo que vendría siendo Jin así que bueno Ga Mora en este puesto y entrando ya por fin a lo que vendría siendo la miniatura del video después de robarles 10 minutos de sus miserables vidas en el puesto número 15 Star-Lord con el reforme de Guardians of the Galaxy actualmente está bastante complicado decirles si es el meta de ABL o no ya que básicamente hace lo mismo que lo que vendría siendo Dean pero este tiene la ventaja de los potenciadores básicamente tanto su liderazgo como Groot y Rocket una maravilla en jefes pero es un papel es como la Unión Soviética pega duro pero cuando lo pellizcan ay no me quites Kazajistán entonces este no aguanta nada realmente es muy desesperante jugarlo en jefes es un proc friendly pero ni tan friendly su tier 3 aprovecha demasiado bien el daño por impacto en cadena se los recomiendo bastante si juegan ABL en vez de utilizar Thor muchísimo mejor de hecho en todo el sentido de la palabra con un ira poderoso en nivel 80 les podría hacer casi los 9 millones pero bueno número 15 Starlord 14 alguien que realmente no me gusta pero bueno tenemos que ponerle aquí Tormenta que con la colección va a subir de poder bastante por el aumento de 10 de perforación para las ballenas que va a aclarar así que bueno meta actual de ABL una potenciadora bastante competente en el juego y un personaje muy fuerte en jefes aunque Starlord es mejor que ella en jefes este personaje tampoco se queda tan atrás desgraciadamente si se quedaría por atrás si echamos unas carreras porque realmente es muy pero muy lenta pero bueno uniforme premium solamente les puedo decir eso es muy buena pero hasta ahí este y ya solamente la pongo por ser meta de ABL alguien que ya está bajando demasiado y en el puesto número 13 Spider-Man con un uniforme de Back to the Classic un uniforme pero un uniformazo de verdad este uniforme es buenísimo para los que empiezan en PvP pero cuando ya eres competitivo no te va a servir tanto realmente su fuerte actualmente es la conquista y lo que vendría siendo batalla de otro mundo cuando merman a otros personajes como Jane y Warlock pero es muy pero muy bueno en PvP también en PvE se defiende bastante bien no es al nivel de Miles Morales en jefes pero tampoco se queda ridículamente abajo como Moon Knight como Hulk como lo que podría ser este más o menos yo diría que podría ser un nivel abajo del Capitán América no es algo de alabar pero tampoco es algo tan despreciable como mucha gente cree muy buen personaje desgraciadamente como les digo cada actualización este es el personaje en específico que siento que más van a estar enterrando así que Spider-Man volverá a ser un choto lo siento pero así es la vida y en el número 12 tenemos al nuevo de la actualización añadido Strange que es una bomba en el tema de ABX con este uniforme y es una bomba en jefes con este uniforme por el momento desconozco realmente cuál va a ser la utilidad del personaje con la mejora de lo que vendría siendo las colecciones no sé si puede barrer a Magneto con ese aumento de 10 de la perforación lo más probable es que sí pero habrá que ver qué tal este muy bueno es una bomba en ABX o sea te puede hacer los 12 millones con un obelisco con un obelisco huevón pero desgraciadamente tampoco sube tanto como uno se lo podría imaginar así que bueno es una bomba una maravilla y hasta ahí muy buen personaje pero desgraciadamente nació muerto así que bueno en lo que vendría siendo el top disculpen en el top número 12 es Strange y en el 11 pues claro que tiene que ser Mamashita Saron Rogers la mejor en jefes pero mismo caso detonante mujer así que básicamente está muerta en el meta actual de jefes no se puede usar en fases altas realmente si se pudiera créanme que la subiría más puestos pero no y así es la vida lo siento no se puede utilizar en casi nada es muy decepcionante en ABL y nada más es lo único que les puedo decir buen personaje pero no es para echarle tantos escuetes como uno se lo imagina desgraciadamente el tipo de características que tiene no le permite aprovechar todo el poder que puede desatar el personaje y por eso mismo ni las propias megalodónicas ballenas la suben a tier 4 porque les digo el personaje realmente no es tan conveniente así que bueno puesto 11 y inaugurando lo que vendría siendo el top número 10 Wolverine con el uniforme de Depth of Wolverine es muy pero muy bueno solo en pvp es de los peores personajes para jefes no es tan pútrido como Moon Knight ni Hulk pero tampoco es un aplauso eso realmente se puede defender bastante bien en jefes puede hacer un puntaje muy decente en ABX porque ya de por si era muy bueno en ABX con el otro uniforme pero está por debajo de lo que vendría siendo Moon Knight y lo que vendría siendo Black Panther solo está por encima del Capitán América y ya es lo único que les puedo destacar de ahí en fuera es una cosa destructiva en el tema de pvp en duelo dimensional es de los mejores personajes si no el mejor con Adam Warlock y también es de los mejores personajes en lo que vendría siendo Batalla de Otro Mundo sobre todo con el CTP de Conquista una cosa increíble lo que vendría siendo Wolverine con el uniforme de Death of Wolverine así que bueno número 10 y lo que vendría siendo el número 9 el añadido recientemente que posiblemente vayan a barrer con la llegada de Ghost Rider Odinson con el uniforme de The Avengers hace un millón de años así que bueno que les puedo decir es una cosa destructiva en Jefes es de los mejores personajes en Jefes no es Black Ball pero es una cosa ridículamente fuerte en ABX también es una bomba llegando casi a los 16 millones y en ABL también es decente pero casi no se ocupa este de hecho es muy decente mejor dicho porque les digo puede hacer el mismo puntaje que Star Lord sin tener potenciadores realmente él es mejor que Star Lord pero Star Lord al tener potenciadores le va a llegar la ventaja y lo siento pero así es la cosa entonces básicamente es una bomba es muy bueno y en PvP créanme no lo quieren desafiar cuando utiliza la habilidad 4 porque te puede borrar a tus personajes de un golpe así que bueno Odín y lo que vendría siendo en el top número 8 Otto Octavius con el uniforme de hasta el fin del mundo creo que se llama pues que le puedo decir se ocupa 3 días de la batalla de la alianza es bastante decente en Jefes y hasta ahí realmente tampoco es la gran bomba como se imaginan la única razón por la que está en un top alto es por la ventaja de la batalla de la alianza al ser un meta indiscutible un meta muy pero muy competente desgraciadamente como les dije no es tan bueno en Jefes es bastante lento pero tampoco es un desperdicio está solo por encima de Venom o más o menos al nivel de Venom en Jefes así que que les puedo decir Otto Octavius en lo que vendría siendo en el nivel 8 y en el 7 y ya bajé bastante a este personaje Adam Warlock que para mi gusto creo que lo voy a subir más en los siguientes tops pero bueno Adam Warlock yo lo pongo en el 7 porque porque ya ha bajado bastante considerablemente en el tema de PvP lo merman demasiado en batalla de otro mundo y eso hace que no sea tan útil como se lo puedan imaginar y es un personaje muy fuerte en duelo dimensional y de verdad una cosa gloriosa en Jefes incluso superiores a Iron Man y Venom pero tampoco no sé si sea mejor que Star Lord en Jefes y entonces es muy bueno genuinamente es muy bueno el personaje pero desgraciadamente les digo no es la bomba que solía ser el personaje ya no es tan reditable como antes es muy costoso y poco a poco lo van a ir bajando del meta de solo dimensional pero por el momento se sigue manteniendo bastante bien el top 7 no es nada despreciable pero bueno Cable número 6 con el uniforme de corazón de la oscuridad o Heart Dark este muy bueno la verdad es el mejor detonante para lo que vendría siendo el tema de Jefes indiscutible solo por debajo de Sharon Royers solo por debajo de Sharon Royers porque también podría ser el mejor mutante en Jefes incluso incluyendo a Jin aunque se van dando un 2x2 es una cosa ridículamente fuerte este personaje desgraciadamente es de papel y eso le da mucha desventaja si no lo hubiera puesto un poquitito más arriba pero bueno no es nada despreciable tenerlo aquí nada más se ocupa un día de ABL desgraciadamente pero es el tercer personaje que más puntos se puede hacer en la batalla de la alianza generalmente está en el primer lugar obviamente Luna Snow luego está Magneto luego está Jin y luego está perdón él sería el cuarto y ya luego abajo de él estaría Black Ball así que bueno una cosa groserísima lo que vendría siendo el K-Ball y luego de ahí tenemos a Magnolius con el uniforme navideño en lo que vendría siendo ya nuestro puesto número 5 obviamente ya ha bajado considerablemente ya se han metido bastantes personajes muy buenos y yo en lo particular lo bajaría bueno no saben que no lo pondría en el 5 lo pondría en el 4 pero en el 5 voy a poner a Black Ball ¿por qué? porque Black Ball ya bajó bastante es un personaje que ya lo van a terminar barriendo del meta inevitablemente no tiene mucho de vida pero es muy bueno o sea genuinamente es una cosa ridículamente fuerte en jefes o sea podría ser el cuarto mejor personaje en jefes sin lugar a dudas y aparte de eso en ADL es una cosa violenta el personaje en Dormammu puede meter unos one shots ridículos o sea de PvE en general cumple en absolutamente todo todo no tengo ni lugar a dudas con Black Ball cumplen absolutamente todos los temas de ABL todos los temas de PvE perdón y PvP pues obviamente no cumple pero bueno y en el 4 pues ya Cable ¿por qué? porque perdón Cable en el 4 lo que vendría siendo Magnolius ¿por qué? por las ventajas de la batalla de la alianza porque genuinamente es un personaje muy bueno que aprovecha el daño por impacto en cadena mete muchos hits en lo que vendría siendo el tema de jefes por lo que incluso si juegan jefes y comparan a Jin con Magneto incluso Magneto podría ganarle a Jin en algunas fases en específico ¿por qué? por la ventaja de su liderazgo y porque genuinamente es una bestia en jefes está por debajo de Black Ball en jefes pero le sigue ganando y lo pondré arriba por la ventaja de que es un personaje que se ocupa más que Black Ball en jefes es un personaje que se ocupa demasiado en la batalla de la alianza y es un personaje de los más rotos en el tema de puntajes así que bueno 4 lo que vendría siendo Magnolius y en el número 3 claro que sí mi poderosísimo Thanos por la ventaja de ser un híbrido aunque está por debajo de los poderes de Magneto Black Ball este personaje tiene la ventaja de ser un híbrido indiscutible y eso le da versatilidad y al ser un personaje versátil yo le doy el top número 3 si quieren denselo a Magneto o a Black Ball pero yo le voy a dar el número 3 porque en duelo dimensional es muy bueno para empezar en batalla de otro mundo es de los mejores personajes en conquistas de los mejores personajes en lo que vendría siendo jefes está el nivel de Black Ball casi casi o sea tienen una diferencia de hasta 5 segundos nada más con un CTP de energía en ABX es un monstruo también puede llegar casi a los 15 millones no es nada despreciable en ABL es meta entonces tiene tantísimas cualidades por encima de otros personajes que mencioné anteriormente que por eso mismo le voy a dar este lugar porque es de los personajes más versátiles del juego pero bueno número 3 Thanos número 2 Luna Snow con el uniforme veraniego es el mejor personaje de tipo velocidad del juego indiscutiblemente aparte de que tiene una música bien mamastrosa que me da ganas de arrancarme mi miembro viril cada que la escucho pero bueno meta en 5 días de la batalla de la alianza 5 sin contar los días libres en ABL porque si no en realidad es meta en 7 días de batalla de la alianza 7 días de batalla de la alianza 4 de ABL y 3 de ABX entonces es el mejor personaje esos 7 días literalmente una semana juegas a Luna Snow entonces que les cuente una cosa ridículamente rota en jefe es el mejor personaje de tipo velocidad no sé si le pueda ganar a Black Ball me imagino que se van a dar un 2x2 en algún versus que pueda hacer alguna vez pero bueno lo único que les puedo decir es que es una maravilla de personaje no hay punto de duda aquí y ya está rotísima está rotísima ni Gamora ni le pisa los talones en jefes para que se hagan una idea pero bueno y pues ya obviamente pues el top número 1 quien más va a ser que Jean Grey se lleva ganando este top indiscutiblemente casi un año ya va a ser un año que lleva 12 tops seguidos que quieres que te digas meta en todas las modalidades del juego mamá huevo aunque hay personajes que le ganan en otras modalidades sigue teniendo un espacio en el meta de cada uno mínimo es meta en un día de la batalla de la alianza y de la ABL meta en jefes meta en dormam meta en lo que vendría siendo pvp en todas las modalidades de pvp que quieres que te cuente huevón así que bueno la verdad pues que les puedo decir aquí terminamos lo que vendría siendo el ranking Jean Grey sigue ganando absolutamente imbatible este personaje por el momento hasta que llega a croma roto seguirá siendo el número 1 el número 1 indiscutible tanto por versatilidad como por poder porque esa es la ventaja que tiene Jean Grey es un personaje demasiado versátil y aparte de eso con demasiado poder algo que no tenía Hulk Hulk era muy versátil pero no tenía tanto poder así que bueno gente sin nada más que decir espero les haya gustado si se preguntan cuáles eran las otras menciones honoríficas atrás de Hulk estaba Ant-Man estaba Shadow Shell estaba Iron Man y estaba Venom en ese orden así que bueno gente sin nada más que decir me despido se cuidan mucho se lavan el yuyuyuy y bye bye